Los días a nuestro padre celestial ¡El talento es el talento! Amor como el nuestro No hay dos en la vida ¡En serio! ¡Qué hermosa! Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo Y esta es la quinta parte Y última de mi paso Por las artes vivas de Loja Así que pilas, espero que disfruten este videoblog Porque está fenomenal, me encantó Esta es la parte más larga Pero de verdad me encanta, está espectacular Y espero que les guste a ustedes también Este video está lleno de arte, así que mírenlo Mirenme, qué belleza Miren hasta ahora Qué belleza Paraguas con una Y la gente se viene a tomar otra Está interesante toda esta vaina Bueno, nosotros hace un rato fuimos a tragar Fuimos a comer Ni siquiera sé si se me escuche lo que estoy hablando ¿Tudo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está una obra donde hay pacos ahí Aquí está todo lo que la gente ha hecho en tiza La verdad es que A ver, déjame ver si encuentro una tiza por ahí No hay tiza por ahí Si encuentro una tiza, no hay tiza Bueno, si encuentro una tiza, de pronto haga algo Allá está una tarima donde están cantando música chévere Está bacán, está animado todo Miren, allá están los teatreros ¿Ves? O sea, qué bacán Vea, ahí hay más teatreros ¿Ves? 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 Hasta Dragombol Vea, acá también más, más Son los típicos que siempre hay Vea, qué belleza Oh, qué bonita iluminación Oh, está el televisor Lo metemos Vale, vamos por acá Está bonito vamos a ver yo le dije que iba a regresar vamos a ver ya miña yo regrese tarde por el deseo ya no ya se hizo todo como la hueva no decías que iba a haber un enfrentamiento o ya pasó hay a mesías es la guerra entre ustedes vamos a ver pero en serio es brasileño o eres cuentero yo creo que eres de brasil y cuenca yo creo que eres de brasil y cuenca yo sabía avisa como época un poquito más de costado esta es caricatura también dale hágame caricatura dale hágame el retrato vamos la competencia la competencia pero él ya tiene ventaja no importa mira a los ojos a los ojos a que se mire ok te voy a ver él empezó con grado de dificultad vamos rando siempre se demora más ah ya ok no importa tomate el tiempo que necesites yo solo le digo chicos tomate el tiempo que necesites me encantan tus retratos loco de este marco a veces somos amigos y entrando con los animales y a veces son amantes también no ya no se me quiero eso no bueno a mi número para las caricaturas 0981023177 forma caricaturita no vaya me siento como la mona lisa sin llanto y sin sonrisa me siento así soy la mona lisa soy la mona lisa mi esposa es contenta de poner la papa para cuando le sale guau yo le pegué una oviadita que bacala que se va quedando gracias 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 y y y y y y y y ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! y 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 Estamos en Cuenca Viajando próximamente en todo el país Pueden ubicarnos también por Whatsapp Mandamos a todos los lugares Del país, también al extranjero Número, número 0978 78740520 Pregunten por Lee 5930992930527 No vayan con Borma Miren los Borma Aguanta, pero todos trabajan juntos o no? Son amigos y enemigos Amigas y rivales Listo, aquí estamos Su caricatura, ¿se parece o se parece? Si, se parece a mi Se parece cuando yo era niña Es que vos te cambiaste Ya sabes Ya me salió la mano Ya soy una vieja Es la Mona Lisa Listo Listo, mi bro Vamos a ver el reportador Canta, felicitaciones A la gente, a la escuela De arte marciales A la pelea Claro, se peleó en la pelea Ah, tú ibas a pelear aquí, creo, no? No, es que el correo de miedo A la varenga Porque sabe pelear Yo como no en el El número para los pedidos De dibujos profesionales Más 593-099-293-0527 Vamos a ponerle fecha Ahí para todos los colores Y eso era retrato Y eso era retrato Aquí el pasó Ahora vamos a ver el de Bormann El retrato de Bormann Y una vez aquí voy a escribir el libro Bormann, ¿por qué haces esa maldad? No te hagas mala publicidad, hermano No, yo les voy a enseñar A dónde ir a visitar la astronomía Aquí no En Loja Aquí no Ahí manda mi whatsapp Ya, pues, ahí está Oye, qué bacán Cuando me muerdo los labios en la excitación Oye, me captaste Oye, qué bacán Este man, la primera me captó cansado Así, de estar a trabajar Y ahora me captó así como que medio ¿Vuelve? 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 Mira, ese es un jugo que hago real Oh, no, no Ya, esos son mis trabajos Ahí dicen Yo te puedo hacer una chamba Así Bormann, mi nombre es Bormann Bormann Ahí puede escribirme Aquí le doy las Sí Por conozco Bormann Ya, acordamos Ya, pues, dale Van a despedirme De los profesionales De los profesionales Hace cuatro años Que bacán Mi pana el que no dibujó hoy Pero, no, mentira Si ha dibujado Si ha dibujado Chilo, chilo Los chinitos son los chinitos No, de acuerdo De todos somos amigos Todos son panas Eso está bueno A que vean aquí Entre artistas son panas Son rivales La competencia Pero Todos nos conocemos En el mundo del arte Y eso es lo importante Que bacán Qué chévere Tres años de experiencia Tres años de experiencia Ya dibujando Vamos Recién tres años de experiencia Dibujando Trescientos años de experiencia Trescientos años No lo creas, no te das Tres años Pero Este es más de la dinastía A mí Este es el maestro Este es el maestro El maestro Lee Lee No, no sé ni mi número Maestro Lee No, si soy maestro de arte marcial Gracias, mi brother Mira, loco Yo no tengo tarjeta La tarjeta de mi amigo Es que yo soy el antiguo Esa es la tarjeta del artista Chiro Es el que gana más Yo le echo cuadros a Chichico Toda esa gente ¿Sí o no? Yo le echo cuadros a Chichico Toda esa gente Casi toda dicha gente Acá Yo también hice una caricatura Sí, pero lo votó Lo votó No, no Quiere decir un retrato de verdad Bueno, mi ñaño Recién aquí el maestro Lee ¿Cómo es? Ray Lee Ah, muy bien Ray Lee Mi pana Ray Lee No solo ha sido un artista retratista Sino también Un arte marcialista Artista marcial Artista marcial ¿Ves? A ver, artista en todo sentido En todos los sentidos A ver, cantante también Claro A ver, cantante algo ¿De quién? Depende Yo imito voces En el bosque de la China No, eso no Eso no sé qué será Bueno, ya ¿Qué amigos es eso? José José A ver José 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 Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se pueda Busque por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te amo Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos De caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Me duermo contigo Mas cuando despier Que tú no estás conmigo Que solo está La almohada No, no puedo escucharme No, no puedo escucharme No, no puedo escucharme No, muy bueno No, me ha dejado cojudo Que bacalo Yo me he encontrado así No, pero qué chévere Para que vean Aquí el artista completo También da clases De artes marciales En Cuenca Dímelo Estamos ubicados En la escuela más grande De todo Cuenca Escuela de artes marciales mixtas Donde se llama Muay Thai Boxeo Kickboxing Jiu Jitsu Y MMA Competimos internacionalmente La escuela se llama Titanes Cuenca Está al frente de Mercurio En la avenida Las Américas A una cuadra del super maxi Perdón Del coral De Las Américas Los esperamos La primera clase es gratis Pueden irse desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Y en la tarde De 5 de la tarde Hasta las 9 y media Las clases son totalmente personalizadas Hay cada profesor Cada instructor Para cada tipo de curso Puede usted tomar Todos los cursos Por un solo costo Ya me voy a ir a dar de puñera Para que me enseñe Pues a pegar duro Sí, gracias ¿Algún número de pronto? Claro, claro Para la escuela Para la escuela Pueden también comunicarse Con el mismo número El mismo número Si lo dices Yo también Aquí lo pongo en pantalla Acá tengo otro número Igual es que ya nombró Yo me lo pongo en pantalla Claro, claro, claro Acá Espérate No te metas Por favor Ese es mi pana Aburban Claro Mira Yo no entiendo muy bien Como es este número De acá Pero es este número ¿Es? ¿Cómo se llamaría? Sería 0984717651 Claro Ahí también se puede comunicar Ahí se puede comunicar Por WhatsApp Para que puedan ir a la escuela Entrenar con la gente Poderosa Ahí estamos Enseñados Puros Saiyajiners Estamos ahí Claro Belleza Un gustazo Qué bacán Me quedaba impresionado Un gustazo No te olvides Te pasamos la foto Así es Gracias mi bro Chévere Borman Miñaño Está peleando Bueno Allá Allá Ahí está Este es Borman Ecuador Pila Belleza Miñaño Bueno Un gustazo Borman También Gracias Gracias También por el apoyo Y todo El mensaje Que dé él A ver Mensaje a la humanidad Vamos Mensaje a la humanidad No se junten Con este hombre Yo sí Me junto con los amigos Ya bueno Todos los amigos Yo sí bueno Dando mensajes Ya Bueno Pero Como soy deportista Marcial Les puedo invitar a las personas A que tengan una vida saludable Pensar positivamente Hacer las cosas bien Porque lo correcto Siempre atrae a lo correcto Así es Y un mensaje Realmente no contaminemos El medio ambiente El plástico Deséchalo Porque está destruyendo El mar El océano Por eso deja de echar barniz Y vos también Y vos también La laca La laca Bueno ya Aquí ya Mucha huevada Ya huevada Dale Mirando por aquí Ay Qué linda chica Me he encontrado Qué sorpresa ¿Qué me traes esta noche? Una dona Wow Yo también te traigo mi No, no, no A ver Déjame ver guapa ¿Cómo es la nota? Ya se me acabaron Pero esta La he guardado por aquí Gracias Ahora sí La gente Le encanta a la gente engordarme Ah Soy un gordelio Saludos Gladys y Seara Guapa Bella Muchísimas gracias Oye pero ¿se come lo que está aquí? Todo se come Todo se come Y la puna también La puna también No, no, la puna no Ay y tú No mentí No, tampoco Gracias guapa Qué chévere ¿Cómo te llamas? Estefany Estefany Mejor este de acá Mira Ese es un bacán Es un esclavo bacán Y ese niño Qué guapo ese hombre Guapo 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 Capitán Sparrow ¿Cómo está Capitán Sparrow? Hola 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 No se nota Pero No se nota Pero el ron se agota Jajaja ¿Y eso? ¿Qué lo dices? Oh Si ticó una gota de ron Chacarron 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 Mi pana ¿Qué tal las Artes Vivas? ¿Cómo la has visto por acá? Excelente La gente loca Excelente ¿De dónde eres tú? Estamos de Guido Jack Sparrow Ecuador Es mi página en Facebook Si me gusta Buen Dale Belleza Somos cosplay A nivel nacional Si me gusta Muy bien Oye Y está perfecto Está hasta el cual Gracias ¿Te puedo ver Te puedo ver La brújula? Sí La brújula Es parte del traje Por los niños No la hemos hecho Mucho mejor No es nada Ah Ya Es por eso Ok Yo sí A tener Acá Qué chévere Oye ¿Es que es tu barba de verdad o es Paro? Es parte del traje Es como el actor Sí Es parte del traje Esa Ya acá Te la puedo agarrar No Qué lindo Agarrar lo que le cuelga Que al pana Qué chévere Qué chévere ¿Te puedes hacer la corrida de Jack Sparrow? ¿Si lo puedes hacer? A ver No hay traído No hay traído Aquí acaba de ocurrir Un milagro Aquí acaba de ocurrir un milagro He regresado Al lugar de los hechos Estuve en la mañana Y ahora en la noche Estaba Jesús Pero hay una aparición Qué bacán Qué buenazo Ahí está mi pana Todo bien El hijo del hombre Todo bien Aquí retratas a tu mami Sí La mamá de los pollitos Qué bien Bueno Retratar a la mamá de los pollitos ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo te costó Te demoraste hacer esto? Bueno Una hora y media realmente Es lo que me tocó El resto bueno Lo hace Dios Oye ¿Qué material usaste mi pana? Bueno En esta técnica Se llama Madonari Y la estoy utilizando ahorita Porque es algo Que he visto Que realmente Para hacer una pieza Y venderla en cinco mil Veinte mil dólares No voy a poder Entonces ¿Cómo hago? Salgo a la calle Y se lo hago en vivo A las personas Y los transseútes Que les guste Me arrojan ese pesito Ese sentadito Y de poco a poco Si llevo lo que es Para poder llegar A mi viaje Y culminarlo La técnica sencilla Es puro carbonitiza ¡Eh! Y bueno Como él O otros más Así también Pero no me pongo bravo Porque eso se trata del arte ¿No? Claro Bueno Es un Digamos Un espacio intervenido ¿No? Donde pasa la gente Y tiene contacto con la obra Sí Yo soy el metido Así es mi pana Qué chévere Loco Bueno Un mensajito A la humanidad De mi bro Bueno Que nada más y nada menos Que le demos Gracias a todos Los días A nuestro Padre Celestial También a Buda A Lashmi A Shiva A toda esa gente Y a la vez También que hagan el bien Y no me den a quien ¿Ok? Tamasteta Gracias Y la villayo Dale frito Belleza stretched a la vez ¡Suscríbete! 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 Oh, ahora hemos terminado A Jesus, the God, my power, the power, my God, Arte Viva El talento El talento es el talento El maracucho El talento El talento es el talento El talento es el puro talento nacional o internacional El maracucho es el talento El talento de Jack Parro Ya está terminado, dale vuelta Jack Parro Eso El talento es el talento Míreme Tengo que acercarme porque si no no se escucha Míreme que belleza Aquí ya están terminadas las manos de Kingman El expresionismo indigenista Le quedó bacán a mi pana Mira, para que le hagan una toma más amplia Eso, a tu ladito Abrete un ratito Qué chucha Mira, qué bonito, carajo Qué lindo Bueno, mis ñaños Eso ha sido todo por hoy En esta segunda parte Creo que esta parte está más larga Como mis ganas de vivir Carajo En serio, qué hermosa Te amo, guapa No pasemos ahí No pasemos Qué bella Ay, no llores Bueno, no pasa, no pasa Está bien, voy a regresar contigo Claro, claro Espérame un ratito nomás Bueno, mi ñaño Mira, aquí me despido A ver, casi le desbarato aquí el kiosco Al pana de Cantifla Y bueno Hasta aquí nomás llega el vlog Porque de verdad se ha hecho muy largo Y hay tantas cosas Me ha gustado, me ha encantado Pero también toca viajar temprano Mañana a Cuenca Así que ya me tengo que guardar Se los quiere mis ñaños Qué espectacular Espero el próximo año Venir un poco más temprano Con ciertos días de anticipación A ver si me uno también a esta locura Y empiezo a hacer arte Y me he quedado impactado también Con el pana este Que pinta, canta Y hace artes marciales Con el loco este Que hizo primero a Jesús Loco del Virgen María El de las manos O sea, todo es espectacular Así que Pila, mi ñaño Díganme Qué opinan Les gusta este festival Quisieran que haya Este tipo de festivales Así que Que intervengan En todas las calles En su ciudad Háganmelo saber Aquí en la caja De comentario Así que Pila Ya sabes Comparte este video en bomba Más que el grito más que el arte Suscríbete Si no te canta el link Todo es mejor Dearte uno ahorita mismo Suscribirte Y escriba esa campanita Y comparte este video En Facebook Carajo Los quiero ¡Chao! ¡Belleza! ¡Dale guapa!